¿Qué tal amigos de Echos del Quinceo? El cerro de tus pasiones a mis espaldas La portería en la que Monarcas Morelia Entrenó hoy específicamente En el tema de definición Hay nueve elementos ofensivos En estos momentos en la plantilla Entre ellos gente como Rey Como Millar, como Gagliardi, como Sansores Como Cuero, como Penilla Como Zárate, gente que sabe En esa posición, sin embargo Falta el hombre gol El encargado de hacer mecer la red de rivales Al respecto, habló Enrique Mesa Se refirió al peruano Raúl Ruiz Díaz Raúl Ruiz Díaz, perdón, quien todavía no llega Pero está por llegar Las negociaciones siguen en pie De acuerdo al director técnico de Monarcas La directiva ha hecho todo bien Para que el delantero del gol polémico en la Copa América Sea nuevo jugador de Monarcas Profe, responde toda esta novela que se ha girado en torno a este jugador hoy día Con su directiva Que si viene, que si no viene Que si tiene problemas allá con su representante Monarcas aún piensa en contratarlo Pues ya está pensando en otro jugador No, para nosotros está Está el asunto bien Hoy se estila mucho En todo el mundo A veces que los jugadores sean propiedades Muchos De mucha gente Y nosotros según esto Ya arreglaron con la gente que corresponde Entonces Yo no entro a dudar Si va a venir o no Si es una novela o no Como tú dices Yo creo que Que se tiene que presentar acá ¿Sabe cuándo se presentaría con ustedes? Bueno, es que Eso sí no lo puedo saber Porque está terminando de arreglar Ahí escuchábamos las palabras De el entrenador Enrique Mesa Hablaba también Acerca de la probabilidad Al 50% de la incorporación de Cristian Riveros Con tensión paraguayo Y además mencionó Acerca del interés Sobre un joven defensor Es el reporte que tenemos Desde hoy en el Estadio Morelos Con imágenes de Hamid Tobar Yo soy Marco Malvido Y nosotros somos Echos del Quinceo El cerro de tus pasiones